Village Farm and Living in Greengate Farms es uno de los cielos. Me emociono. Es simplemente un lugar maravilloso para vivir. En esta casa hay una ley. No puedes tener nada feo en tu cocina. Entonces esta es la parte. Esto es lo que estabas esperando. Ojalá todos pudieran vivir de esta manera. Es maravilloso ser pequeño, tener una huella pequeña y tener una comunidad que amas. Hola, soy Ángela. Bienvenidos a mi pequeña casa. Adelante. Entonces, estamos en un modelo Magnolia en Village Farm, Austin. Vivo aquí con mi esposo Neil. Y una de las cosas que nos encanta de este modelo es que tiene una cocina adecuada. Este tiene muy buen espacio en los gabinetes. Tiene electrodomésticos de tamaño completo. Pero el lavavajillas es pequeño. Hemos vivido en espacios pequeños durante aproximadamente 5 años y resulta que los lavavajillas pequeños son geniales y no se necesita nada más grande que esto. Cuando nos mudamos a esta casa, no elegimos las mesadas. Vinieron con la casa y no me encantó. Pero son de granito y son lindos. ¿Y quién va a pagar para reemplazarlos? Pero tienen un poco de color y decidí que la forma de hacerlo deliberado era pintar los gabinetes. Por eso mis gabinetes son de este hermoso color azul Wedgewood. Y eso es más o menos lo que hemos decorado. En esta casa hay una ley. No puedes tener nada feo en tu cocina. Todas las estanterías abiertas en la parte superior. Entonces tienes que tirar todo lo feo y quedarte con todo lo bonito. Y luego compro todo en azul. Todo tiene que ser azul y tonos neutros. Y luego me hace sentir tranquilidad cuando entro a mi cocina abierta. Una cosa que no tiene esta cocina es despensa. ¿Verdad? Tenemos estos fantásticos armarios para ollas y sartenes. Y todo lo que necesitemos. Pero no tenemos despensa. Entonces lo que usamos es este fabuloso zapatero de Target y cajas de vino. Reutilizo cajas de vino para muchas cosas y simplemente se abren como cajones. Entonces las especias, la pasta, las vitaminas y cosas así que no quiero que estén en el mostrador. Van en cajas de vino, en ese estante para zapatos y están ahí donde puedo alcanzarlas. La campana extractora venía con la casa y no tenía microondas y no estaba segura de cómo vivir sin microondas. Así que encontré este bonito y pequeño y mi constructor, el milagroso constructor pudo combinar los dos y hacer que ambos funcionaran en este espacio. Y mi esposo y yo podemos cocinar juntos en esta cocina. Lo cual es realmente agradable porque tenemos mucho espacio en el mostrador. La estufa. Muchas de ellas no vienen con estufa de gas. Y había pasado un tiempo desde que yo tenía una estufa de gas. Mi antigua casa tenía todo eléctrico. Así que es realmente bueno tener esto. Cinco hornillos, un gran horno gigante. Para poder preparar la cena de acción de gracias aquí. Puedo hacer el ceder de pascua aquí. Todas esas cosas buenas. Tuve mucha suerte de encontrar un contratista increíble, creativo y con ideas innovadoras. Nos reunimos y hablamos sobre los problemas y en unos 30 minutos tenemos soluciones y en una semana ya está. Así que es realmente bueno tener a alguien con quien puedas colaborar de esa manera. Diré que el refrigerador que venía con la casa era aproximadamente de este tamaño y me sentí un poco ridículo al deshacerme de él un año después de tener la casa porque obviamente era un refrigerador nuevo. Hum, pero lo doné a una organización benéfica realmente buena. Así que me sentí mejor al respecto. Pero realmente me encantan los refrigeradores de puertas francesas con el congelador en la parte inferior. Realmente hace una diferencia en tu vida diaria. Ya sabes, no tener que agacharte para conseguir cosas. Es una configuración realmente agradable y es un refrigerador de tamaño completo. Es, ya sabes, enorme. Satisface todas nuestras necesidades. Hemos estado en esta casa durante aproximadamente dos años y de hecho llegamos a ella a través de una ruta interesante. Vivíamos en una mansión victoriana de 3.500 pies que era hermosa. Y cuando nuestros tres hijos se hicieron adultos y dejaron de vivir allí. Un día nos miramos y pensamos. No necesitamos una casa de 3.500 pies en un acre que requiere cuidado y mantenimiento constantes. Hasta que un día caí en agujero negro de internet y creo que durante probablemente dos meses estuve viendo más videos sobre casas pequeñas de los que son estrictamente necesarios. Y pensé, ¡guau! Es un concepto realmente interesante. Hasta que un día apareció un anuncio en mi búsqueda sobre Village Farm Austin. Y literalmente tenía miedo de contarle a mi esposo sobre las casas pequeñas porque pensé que él pensaría que era una locura. Pero mientras tanto compartí la información con todos mis hijos. Y le dije a mi hijo mayor, ¡Dios mío! Tú y tu novia deberían pensar en una casa pequeña porque es menos costosa que el alquiler en Austin. Y luego, alrededor de una semana después, mi hijo estaba jugando golf con mi esposo y le habló a mi esposo sobre eso y él dijo, ¡Oh! Está justo en la misma calle. ¡Vamos a comprobarlo! Entonces llevó a mi marido a ver los modelos. Y entonces mi marido llegó a casa después del partido de golf y dijo, ¡Dios mío! Existe un lugar increíble. Es Village Farm Austin. Noah me lo mostró. Y yo digo, ¿En serio? Y entonces vinimos y literalmente esa semana compramos nuestra primera pequeña casa. Ahora estamos en la sala de mi pequeña casa. Y una de las cosas que me encanta de esta casa modelo son los detalles de madera en esta sala. Se siente realmente acogedor y me encanta. Simplemente le da un poco de textura y es agradable. ¡Hum! Pero me encanta este sofá. Llena todo el espacio. Es un sofá lo suficientemente pequeño como para caber en la pequeña casa. Pero funciona como un espacio. Una de las cosas en una casa pequeña es que siempre hay que tener espacio de almacenamiento. Esta increíble mesa que tanto amo es elevable. Aquí tengo una oficina completa y juegos. Y cualquier cosa que necesito en el mundo está prácticamente en este espacio. Pero parece solo una mesa hermosa. Entonces eso es realmente lindo. Me encantan las paredes de las galerías. Así que cualquiera que entre podrá ver a todos mis bebés. Una de las cosas que mi nuevo constructor, a quien quiero tanto, agregó para mí, es este estante que recorre toda la sala de estar. Y nuevamente dije que en una casa pequeña, solo puedes conservar las cosas bonitas. Entonces, ahora estamos al otro lado de la sala de estar. Este es un televisor Samsung Frame. Es el primer televisor para adultos que he tenido. Y lo compré específicamente porque sabía que en un espacio pequeño, no quería que el televisor fuera la estrella de ningún programa. Quiero obras de arte. Quiero paredes de galería. Creo que quiero cosas que sean hermosas. Y luego, cuando quiero que sea un televisor, quiero que sea un televisor. Pero esto es hermoso. Y pude diseñar toda esta parte de la casa gracias a esa pequeña pieza. De este lado, lo tenemos organizado. Puedes ver que es una zona de estar. Entonces podemos tener mucha gente comiendo en este espacio. Entonces esta es la parte. Esto es lo que estabas esperando. Odiaba las escaleras que venían con esta casa. Eran de metal, grandes, gigantes y fornidas. Y me pareció opresivo. Y cuanto más vivía aquí, más los odiaba. Entonces comencé a hacer búsquedas en Google para buscar escaleras plegables. Y cuando comencé mi búsqueda en Google, solo aparecieron cosas feas. Y yo dije, sí, eso no va a entrar en mi casa. Y luego agregué la palabra hermosas escaleras plegables a mi búsqueda en Google. B Compacto surgió. Al principio me preocupaba un poco porque están en Australia y estoy en Austin. Pero cuando los contacté fueron increíbles y muy serviciales. Y esto es lo que se les ocurrió. Y estas son solo escaleras que son obras de arte contra la pared hasta que necesito subirlas y luego bajan. Y son así de fáciles. Como si no pudieras creer lo fácil que es operar estas cosas. Ellos son increíbles. E incluso cuando están en la posición baja, siguen siendo hermosos y no ocupan todo el espacio, solo porque tienen este maravilloso diseño. Están hechos de bambú, por lo que tienen la resistencia a la tracción del acero. Pero son hermosos y funcionan muy bien. Y es importante señalar que son una escalera. No son escaleras. Entonces subes y bajas la escalera. No bajas y avanzas o la gente resultará herida. Entonces ya sabes, me aseguro de recordárselo a la gente si van a usarlas. Pero así accedemos a nuestros dos lofts. Bienvenido al espacio tipo loft número 1. Este espacio tipo loft se utiliza prácticamente como mi oficina y como espacio de almacenamiento básico. Yo diría que este es probablemente el espacio favorito de mis hijos, porque vienen aquí. A esto lo llamamos la silla de la siesta, porque una vez que te sientes en ella, muy pronto estarás durmiendo la siesta. Es muy cómodo. Se llama nido. Y una de las cosas increíbles, además de ser cómoda, es que puedes abrirla y sacar el interior y es una cama de tamaño completo. Ahora estamos en el loft número 2, justo enfrente del espacio tipo loft número 1. Esta zona es mi zona zen. Me encanta este sofá. Este era un sofá que tenía en mi otra casa pequeña y simplemente no era lo suficientemente resistente para mis hijos adultos cuando se apoderaron del espacio. Así que le quité los pies y lo puse aquí. Y es perfecto. Pero es una especie de espacio donde puedes simplemente. Cuando hay mucha gente en la casa, puedes venir aquí. Y esta es una pequeña zona de conversación. El pasillo es una especie de espacio de usos múltiples en esta casa, porque aquí tenemos un baño, aquí tenemos un armario y al final del pasillo tenemos el dormitorio. Luego hay un cuarto de lavado contendedero. Entonces el pasillo, en lugar de ser solo un pasillo, es todas esas cosas. Así que el armario número 1, lo sé. Una de mis vecinas que vive en este modelo, lo usa como despensa y ha hecho grandes cosas aquí. Pero tengo un trastorno de la ropa. Aquí es donde mi marido guarda su ropa. Y aquí está nuestro baño. Nos encanta nuestro pequeño y dulce baño. Número 1, no es tan pequeño. Es un buen baño. Es perfectamente cómodo para una persona. Lo primero que hicimos fue agregar electricidad detrás del inodoro y agregar un BID con acento agudo. Así que eso es bueno. También agregamos este tipo divertido de imitación de piedra para unir que también está detrás de la chimenea en la sala de estar y las une y le da algo de calidez al espacio. Tenemos una ducha grande realmente bonita. El desorden nunca es amigo de nadie en una casa pequeña. Así que tratar de guardar las joyas en algún lugar al que puedas acceder y recordar usarlas y cosas así, no es fácil. Pero si cuelgas todo sobre tu ventana. Ahora son decoración de ventana y recuerdas usarlas. A un paso del baño convenientemente ubicado, se encuentra nuestro lavadero. Una de las cosas que fue realmente agradable de esta casa es que venía con una lavadora secadora enorme de tamaño completo. Y eso es simplemente conveniente. Es bueno tener una lavadora secadora grande. Y luego agregué esto recientemente. Qué inteligente es esto para, ya sabes, tu ropa de gimnasia que no se puede poner en la secadora. Se cuelgan para secar. Ahora estamos en el dormitorio. Entonces, una de las cosas realmente buenas de este modelo es el espacio en el armario. No todas las casas en Tiny Town tienen armarios grandes, pero éstas sí. Tengo en esta habitación dos armarios de este tamaño, que son realmente bonitos. Recientemente actualizamos la cómoda para crear un tocador adicional. Para que cuando mi marido esté en ese baño, tenga otro espejo. Tenemos un segundo botiquín y ese tipo de cosas para guardar. Tenemos una cama tamaño queen, que es mucho espacio. Creé la cabecera incorporada y elegí el negro porque todas las demás puertas y cosas en esta casa son negras, por lo que parecía un bonito acento para la habitación. Una de las cosas que es realmente encantadora es que la mayoría de las casas del lado de la granja en este vecindario tienen porches traseros. No se puede subestimar lo maravilloso que es tener un porche trasero. Verás que mis cachorros están ahí afuera ahora mismo. Esto les permite tener un espacio exterior agradable, que es completamente seguro para ellos y del que no van a salir. Hace que visualmente este espacio sea mucho más grande. Esta es una habitación pequeña. Son 11 por 8. Entonces no es un espacio grande. Pero con estas puertas de vidrio y esta apertura realmente lo hace sentir mucho más grande. La forma en que esto funciona aquí en Village Farm es que todos son dueños de su casa pequeña y luego pagan mucho alquiler para mantener su casa aquí. Entonces para nosotros, como estábamos vendiendo una casa grande, simplemente tomamos el dinero de la casa grande y la compramos. Entonces eso es increíble, ¿verdad? Tener la suerte de estar en esa posición. Ahora mismo, creo que los precios de las viviendas en esta comunidad oscilan entre 140 y 190 aproximadamente. Me encanta arreglar cosas, agregarles y modificarlas. Entonces, gasté una buena cantidad de dinero agregando actualizaciones. El 190 fue una especie de punto de partida porque es uno de los modelos más caros, pero el alquiler del sitio cuesta alrededor de 750 dólares al mes, por lo que claramente es mucho menos que los alquileres en Austin. Y en cuanto a espacio habitable, nuestros porches y cosas así lo hacen muy, muy cómodo. Aquí estamos en el porche trasero cubierto. Hice cubrir todo el interior. Entonces, mientras que el porche delantero en ciertas épocas del año serás devorado por los mosquitos porque así es. Aquí atrás, no tanto. No es un espacio tan grande, pero pudimos conseguir un pequeño cobertizo para herramientas muy bonito aquí. Compramos en Costco, así que necesitamos espacio para las cosas. Y este es nuestro cuarto para las cosas. La puerta trasera tiene un bonito cerrojo que la hace súper segura, pero en caso de emergencia también podemos salir por aquí. Entonces, es bueno tener ese segundo punto de salida y un espacio de lectura realmente agradable. Primavera y otoño, aquí es simplemente glorioso. Este es el porche delantero de esta casa. Ya te mostré el porche trasero. También tenemos un porche delantero y luego un porche lateral. Entonces, eso es realmente mucho espacio habitable extra. Me encanta este espacio porque nuevamente, hay mucho espacio para que se reúna mucha gente. Tenemos un pequeño calentador de chimenea para que cuando no haga suficiente calor para estar aquí afuera, el ambiente sea un poco acogedor. Este sofá se abre y tiene capacidad para cuatro personas. Es un espacio cómodo y de usos múltiples realmente agradable. En esta parte del porche tenemos una especie de zona de comedor. Esta área es un lugar maravilloso para sentarse y estar. La fuente de agua es una de las favoritas de los pájaros. A veces me siento aquí y hay un pajarito en cada uno de estos vasitos como si fuera una pequeña casa de baño para pájaros y simplemente pasan el rato y disfrutan del agua que fluye y es hermosa. Es un lugar maravilloso para sentarse. Antes nos daban permiso para plantar cualquier cosa en el suelo aquí en la granja, al lado. Solo teníamos acceso a nuestros porches como lugares donde podíamos plantar cosas. Entonces, este es el espacio del jardín que creé en el porche usando macetas. Lo cual ha sido toda una experiencia porque antes de vivir en esta casa nunca había tenido éxito cultivando cosas en macetas. Y al verme obligado a hacer eso durante los últimos dos años, lo descubrí. Entonces, este espacio es solo una maravillosa entrada a la casa. Establece el tono para todo lo demás y les permite a las personas saber que están ingresando a un espacio encantador cuando llegan. Este es, diré, un lugar maravilloso para vivir. Amo mi pequeña casa, como puedes ver, pero aún más, amo mi comunidad. Village Farm and Living en Greengate Farms es uno de los cielos. Me emociono. Es simplemente un lugar maravilloso para vivir. Conocemos a todos nuestros vecinos. Estamos metidos en los asuntos del otro todo el tiempo. Nosotros cuidamos de cada uno. Pasamos el rato en los porches de los demás. Trabajamos juntos en la granja. Amamos a los agricultores. Ojalá todos pudieran vivir de esta manera. Es maravilloso ser pequeño, tener una huella pequeña y tener una comunidad que amas.